¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Estamos en un lugar que todos conocemos, que seguramente hemos recorrido montones de veces, pero lo que seguramente no conoces es el detrás de escena para que todo funcione perfectamente dentro de un shopping. Bueno, Marcelo está ya el shopping en funcionamiento, hay un montón de gente, pero esto, ¿a qué hora arrancó el trabajo para que esto pueda funcionar? Y el trabajo nunca terminó, digamos, el trabajo en el shopping no arranca ni termina nunca. O sea, cuando cierra el shopping empezamos a trabajar nosotros hasta cuando abre el shopping y seguimos trabajando con el shopping abierto. Bien, contanos un poco la previa de esos minutos antes de que abran las puertas. La previa antes de la apertura del shopping es limpiar todo y acomodar todo para que esto abra lo más reluciente posible. Y como la gente lo ve todos los días. No paramos de correr hasta poder limpiar todo, todos los pisos, todo lo que es el exterior de los locales para que esto abra cinco estrellas todos los días. Nosotros tenemos personal de mantenimiento que trabaja los siete días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Inclusive los días en el que el shopping está cerrado tenemos una guardia mínima de mantenimiento y de seguridad. Generalmente uno no ve a los proveedores. ¿Cómo se hace para que no se vean? Nosotros tenemos horarios bien pautados en los que se puede reabastecer a los locales. Los locales que necesitan un abastecimiento permanente lo pueden hacer a través de los pasillos técnicos que tienen acceso directo a la cochera. Pero a los locales comerciales lo tienen que hacer fuera del horario de apertura del shopping. Y si lo hacen en el horario de apertura no se tiene que notar. ¿Hay una coordinación para que todas las puertas se abran al mismo tiempo? ¿Cómo se hace? Y eso se coordina con la gente de seguridad a través de la radio. Nosotros verificamos siempre la hora oficial. Y a las 10 en punto se avisa a todos los vigiladores para que abran todas las puertas al mismo tiempo. ¿Se avisa a través de los parlantes? Nosotros a través de los parlantes avisamos, pero más que nada para que los locatarios y todo el personal que ya está trabajando en el shopping sepa que va a empezar a ingresar las personas. Una cuestión de seguridad inclusive también que lo hacemos. El shopping es un lugar donde hay un montón de movimiento constante de gente. ¿Cómo se trabaja la seguridad? Nosotros tenemos una empresa de seguridad y están monitoreados, o sea, están coordinadas todo el funcionamiento de la gente de seguridad con una supervisión que es propia. Y también tenemos un monitoreo de seguridad con todo el sistema de cámaras de seguridad y que están en permanente contacto con todos los vigiladores y con el encargado que es el que coordina todo el funcionamiento de seguridad, que también es propia. En los pasillos internos del shopping no solamente hay salas específicas dedicadas a la seguridad, sino también un sistema completo para contar cuántas personas hay en el shopping a cada momento. ¿Tiene una noción de cuánta gente pasa por el shopping? Y nosotros no solo tenemos una noción, sino que tenemos un conteo exacto de cuánta gente pasa por el shopping y ponernos un sistema que está en todas las puertas y en todos los accesos para que controla cuánta gente ingresa en el shopping. Y nosotros tenemos un promedio anual de 23.000 personas por día que ingresan al shopping. Picos de 50.000 personas podemos llegar a tener y los días de menor movimiento unas 15.000 personas. En el verano me imagino que deben ser los picos de movimiento. Sí, los picos se dan fundamentalmente en épocas de las fiestas y el récord lo batimos un día de promoción bancaria previo a las fiestas que tuvimos una cantidad de ingresos impresionantes y últimamente en los carnavales también tenemos mayor movimiento de gente. Contanos sobre la electricidad, ¿cómo se trabaja eso en un lugar tan grande? Y la electricidad del shopping, bueno, el shopping tiene en particular ser el segundo consumo de energía de Mar del Plata. Nosotros tenemos una subestación transformadora propia y es realmente el alma de lo que es el complejo. Nosotros tenemos acá todo lo que es el consumo de energía, está fundamentalmente en lo que es la iluminación y el aire acondicionado en verano. Hay una sala específica, ¿no?, para el tema de la refrigeración. Nosotros tenemos dos máquinas centralizadas, refrigeradoras. Tenemos una máquina centrífuga de 300 toneladas, que es una máquina muy grande, que es la que se usa para refrigerar en verano y después tenemos una máquina refrigeradora un poco más chica, que es de pistones, que es la que se usa durante el invierno porque este complejo, al tener tanta gente y tanta iluminación, en invierno no tenemos que calefaccionarlo, sino que tenemos que seguir refrigerando los locales. Contanos, por ejemplo, cómo se hace algo que suena muy simple en una casa, como es cambiar una luz, cambiar un foco. Y nosotros, bueno, eso lo hacemos de noche. Las luminarias que están cerca las hacemos como se hace en una casa, igual que en una casa, pero para las luminarias que son más difíciles de acceder, tenemos un hidroelevador y hay luminarias que son muy difíciles de acceder, como son, por ejemplo, estas del cine, que como no podemos... Claro, pues son alturas bastante amplias. Exactamente, como no te podemos contratar al hombre araña, tenemos que armar andamios y son tareas que por ahí se programan para hacerlas una o dos veces al año para poder cambiarlas, que son de muy difícil acceso. Con la tecnología, ¿se puede generar una reducción del consumo eléctrico? Se vieron diferentes experiencias alrededor del mundo. Nosotros, desde el 2007, cuando fue, digamos, un invierno con crisis energética que tuvimos que hacer, inclusive marchar nuestro grupo generador para poder alimentar porque nos pedían restricciones de energía en ese invierno, a partir de ese momento empezamos un fuerte trabajo de tratar de reducir nuestro consumo de energía. Empezamos a incorporar primero lámparas de bajo consumo, reemplazando las dicroicas y reemplazando lámparas, lo que son HQI, que se llaman, digamos, que son equipos de mucho consumo y actualmente estamos reemplazando con luminarias LED. En todo el complejo. Y hemos logrado reducir el consumo del 2007 a la fecha en un 15%, que para el volumen que nosotros manejamos es muchísimo. Una sala que, si no me equivoco, se llama sala de bombas, que es lo que conecta toda la parte del estacionamiento, esos caños rojos que se ven. Exacto, digamos, nosotros tenemos un sistema de extinción de incendios automático, propio. Tenemos todo un sistema de bombas de acuerdo a las normas, con su bomba principal, su bomba de reserva, y que tiene, a su vez, distintas alimentaciones. Los sistemas de rociadores, cuando el rociador automático detecta una llama, el vidrio que tiene alcohol en su interior, se estalla y libera la salida del agua y se activa automáticamente. Que son los sistemas más eficientes, digamos, porque actúan solo, sin la necesidad de alguien que vaya a actuar en ese momento. ¿Cómo es la parte del estacionamiento? Uno entra, tiene distintas cámaras y además hay una persona con una computadora. ¿Ese sistema es específico? Sí, nosotros tenemos un sistema, digamos, automático, lo que es el control de la barrera, que habilita cuando una persona ingresa, saca el ticket, y ese sistema lo que hace es cuenta automáticamente la capacidad que está quedando en la cochera. Entonces, cuando se llena la cochera, no habilita el ingreso, la apertura de la barrera, hasta que no salga un vehículo. Cuando sale un vehículo, permite el ingreso de otro auto. Y a su vez, tiene un sistema de cámaras de seguridad que registran los datos de los vehículos, la patente, la persona que ingresa manejando ese vehículo y también la persona que sale manejando ese vehículo. Y eso queda todo almacenado en caso de haber algún siniestro con algún vehículo o algún problema que tengamos con algún auto dentro de la cochera. Marcelo, en una estructura tan grande, con tantas variables al mismo tiempo, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta? Y, digamos, el shopping tiene toda la última tecnología, tiene todos los equipos necesarios, pero lo más importante que tiene que tener para funcionar es su gente. Toda la gente, tanto propia como la de los locatarios y la gente que trabaja en todos los locales, son la fuerza más importante que tenemos dentro del centro comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.